I will survive the world ¡Vamos! ¡Que todos lo sabemos! De nuestros años en la universidad ¡Vamos! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Rais! ¡Rais! Ella se llama Raisa ¡Raisa! 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 ¡O no, no! ¡I will survive! ¡Más neve a solo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡I got all my love to me! ¡And I got all my love to me! ¡And I'll survive! ¡I will survive! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias!